La verdad es que la primera lectura es de una fuerza única. Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Porque la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Y sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Podríamos pensar que San Pablo se vino arriba. ¿Cuántos cristianos habrían en el mundo en aquel momento cuando San Pablo escribe esto a los romanos? En proporción a todas las personas que vi en el mundo, contando que no se conocía desde este lado el continente americano. ¿Cómo puede decir San Pablo que la creación entera está expectante y que sufre dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios? Podríamos pensar hoy lo mismo, ¿no? Un poco exagerado esto. A nuestro mundo le da igual lo que hagamos los cristianos. Aunque si nos damos cuenta no le da tan igual porque tiene mucho interés en sacarnos a la palestra. Pero, ¿de qué está hablando San Pablo? Realmente, la creación no dice solo la humanidad, dice la creación entera está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Realmente, pues mirad, el que nos ayuda a entender que esto no es una exageración es Jesús en el Evangelio. Nos dice, sí, es que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Que un hombre toma, siembra, y al crecer se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Sí, sí, es que es como la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina. Y todo fermento. O sea, señor, que tú ya tenías en cuenta que en muchos momentos de la historia no íbamos a ser muchos. que nuestra representación o nuestra proporción a nivel social o del mundo entero iba a ser limitada. Y sin embargo, quieres a través de nosotros salvar a toda la humanidad. Quieres a través de tu iglesia manifestar tu amor y tu poder a todos los hombres. Entonces, va y resulta que en la pequeñez de la vida de cada uno de nosotros, que en la pequeñez de nuestras comunidades cristianas en medio de cada ciudad, de cada pueblo, que en el número que en proporción a lo que hay en nuestro mundo es reducido, pero en el número de los cristianos que celebramos cada día y cada domingo la Eucaristía, tú estás obrando, tú estás fermentando toda la masa, tú estás preparando este gran árbol donde puedan anidar los pájaros del cielo, tú estás consolando estos dolores de parto con los que toda la creación gime. Mira, ciertamente, nuestra creación gime. La humanidad gime con dolor. Vemos como muchos cambios para el mal, en las últimas décadas y en los últimos años, se aceleran en su proceso. Somos conscientes de ello. Vemos el sufrimiento del corazón de tantos hombres y mujeres a nuestro alrededor, de las familias, de los pobres, de los que no tienen esperanza, de los que han perdido a Dios. Vemos el dolor de los que tienen que abandonar sus casas, de los que sufren la guerra, la devastación, de los que son abusados. Vemos el dolor y el deterioro de las instituciones humanas, de los estados, de las alianzas entre pueblos. Lo vemos. Es fehaciente. Vemos también unas economías que no se sostienen, unas industrias alimentarias dañinas para el propio hogar, y dañinas para nuestro planeta, para la creación. Vemos también, el Papa Francisco, ya reflexionaba sobre esto en la encíclica Laudato Si, y ahora también en esta exhortación apostólica Laudate Deum, cómo el mundo también gime las consecuencias de los pecados de los hombres, del abuso, no del cuidado y de la custodia, sino del abuso de la humanidad sobre la creación y las consecuencias que esto tiene. Realmente, la creación entera gime con dolores de parto. Yo creo que ahí podría estar de acuerdo cualquiera, creyente o no, y cualquiera de cualquier religión. Somos conscientes de que la humanidad y la creación entera se resiente, está sometida, dice, a la frustración, sometida a la frustración, sin poder vivir en plenitud aquello para lo que fue creada, sin poder desarrollarse en plenitud en la belleza de aquel paraíso que Dios vio que todo era bueno. Ahora bien, la segunda parte es, ¿realmente sus gemidos y sus sufrimientos lo que esperan es la manifestación de los hijos de Dios? ¿Hay algo que la Iglesia, la familia de los hijos de Dios pueda responder ante esta situación? Pues mirad, el Concilio Vaticano II nos recuerda que la Iglesia es sacramento de salvación para todos los hombres. La Iglesia es sacramento de salvación para todos los hombres. ¿Qué significa esto? La palabra sacramento se puede definir de muchas maneras. San Agustín, tomando San Agustín, hay una muy sencilla que nos puede ayudar a comprender. Un signo visible de una gracia invisible. La Iglesia es un signo visible de lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. La Iglesia es el signo visible del amor de Dios en medio del mundo. La misión de los cristianos es hacer visiblemente presente a Dios en medio de toda la humanidad. Y, al mismo tiempo, los sacramentos sabemos que son no solo un signo, sino un canal de esta gracia invisible, un cauce por donde la gracia de Dios llega a los hombres. El sacramento del bautismo es el cauce por el que Dios derrama su gracia y nos hace hijos suyos y nos perdona los pecados y nos introduce la Iglesia. La confirmación es el canal, el cauce por el que se nos da la plenitud del Espíritu Santo para la misión. La Eucaristía es el cauce por el que entramos en comunión con Dios al comulgar su pueblo y su cuerpo y su sangre y al celebrar estos sagrados misterios y ofrecer a Cristo el Padre. La confesión es el cauce por el que Dios derrama su perdón y su misericordia en cada corazón. La unción de los enfermos es el cauce por el que Dios derrama la sanación del cuerpo y del alma. El matrimonio es el cauce por el que Dios derrama su gracia para hacernos capaces de amar, de perdonar, de ser fieles como Él lo es y mostrar al mundo cómo Cristo ama a su Iglesia. El sacerdocio es el cauce por el que Dios por el que Jesucristo sigue haciéndose presente en medio del mundo ofreciendo su vida al Padre como sacerdote víctima y altar. Pues la Iglesia es el cauce por el que Dios quiere hacer llegar su gracia a cada rincón de esta creación y al corazón de cada hombre y de cada mujer. Y muchos de estos hombres y de estas mujeres tal vez nunca bueno, tal vez no, los hechos lo vemos nunca entran a formar parte de la comunidad cristiana y sin embargo muchos se salvan por la acción de la Iglesia. Por un comentario por una oración por un arrepentimiento en el último momento de su vida muchos vienen a anidar en este árbol y son acogidos y son sanados y entran en un camino de salvación y en una relación personal con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo pero para muchos otros será solo a lo mejor un encuentro en su vida con un cristiano una palabra y para muchos sin haber tenido una relación personal con ningún cristiano será simplemente el fruto de cada oración el fruto de cada ayuno el fruto de cada limosna el fruto de cada Eucaristía celebrada sobre la faz de la tierra en el que la Iglesia en las que la Iglesia en cada Eucaristía ora al Padre con Jesucristo por toda la humanidad y por su salvación la palabra sacramento tiene un sinónimo hemos dicho que es un signo visible de una gracia invisible que es un cauce de la gracia del amor de Dios uno de los sinónimos es misterio esto para nosotros es un misterio insondable Señor como puede ser que tú quieras salvar al mundo y hacerte presente en esta ciudad hoy 31 de noviembre en esta ciudad donde llanta a las 10 de la mañana a través de 15 abuelas de un cura con cara de dormido de una niña de tres o cuatro personas adultas cada uno sentado en su banco a veces distraídos a veces con mil pensamientos en su cabeza que no tienen nada que ver con la Eucaristía a veces pensando lo que voy a hacer después con nuestros pecados limitaciones caídas pobrezas si el Espíritu Santo no nos ilumina esta realidad resultaría ridículo resultaría ridículo afirmar estas cosas pero cuando hemos conocido al Señor cuando conocemos la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando vemos como Dios ha conducido a su iglesia a través de toda la historia de la humanidad entonces todo cobra mucho sentido porque entonces podemos recordar los que habían en la última cena y preguntarnos ¿y cómo puede ser que después pasara lo que pasó? yo a mis alumnos se lo digo muchas veces o sea ¿no os dais cuenta que algo tuvo que pasar para que de un grupo de matados unos pescadores otros cobradores de impuestos otro de un grupo de matados que además se asustaron y se marcharon de repente todo se transformara y naciera la iglesia y no sólo que naciera la iglesia sino que se extendiera a todo el imperio romano y se extendiera a la humanidad entera a los cinco continentes y transformara el corazón y la historia y el devenir de toda la humanidad ¿no os dais cuenta que ahí hay algo extraordinario? algo que no depende de las fuerzas y de la inteligencia humana algo que no responde a un plan humano a una estrategia establecida pues así es no entendemos Señor ¿cómo puede ser que estos gemidos que tiene la creación que todos estos sufrimientos lo que estén esperando es la manifestación de los hijos de Dios pero nos fiamos de tu palabra porque sabemos que nada es imposible para ti y que con la acción de tu Espíritu Santo tú lo transformas todo para ir creando tu reino en medio de este mundo y porque nosotros sabemos también como dice San Pablo más adelante que también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu también nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo estamos gimiendo en nuestro interior aguardando vivir plenamente aquello que ya somos aguardando el cielo porque hemos sido salvados en esperanza porque sabemos que lo que ya hemos vivido en esta tierra está abierto a algo todavía mayor esta semana justo dos chicas me 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 decían unas frases muy parecidas es que el Señor me ha dado mucho pero sé que todavía hay mucho más y es algo que me desborda y a lo que no llego y casi me decían es que me explota la cabeza porque no consigo entender digo sí es lo que dice el Salmo tanto saberme sobrepasa es sublime no lo abarco es que es así nuestro corazón está deseando algo más y hemos gustado pero hay un deseo de más hay un deseo de plenitud y este deseo es el que nos pone en camino el que nos mueve cuando perdemos este deseo y nos aburguesamos y nos sentamos en nuestros ojos entonces estamos perdidos pero los teólogos dicen que nuestra experiencia de Dios es un ya pero todavía no me habéis escuchado alguna vez una expresión de un profesor mío que se negaba a decir esta expresión le decía ¿cómo que ya pero todavía no? ya pero todavía sí dice yo prefiero decir que es un ya pero todavía más ya pero todavía más en esperanza hemos sido salvados hemos sido salvados pues pidamos al Señor en esta mañana que pueda renovar la presencia de su Espíritu Santo en nuestro corazón que seamos conscientes de que cada uno de nosotros estamos en una en medio de una gran misión tenemos una gran responsabilidad es importante que cada día dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón y nos convierta que acojamos toda la gracia que Él nos está regalando porque la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios esperando a que tú vivas en plenitud lo que eres la salvación del mundo depende de que la Iglesia sea lo que es y viva su misión y no en unos cálculos humanos del dinero que pueda dar de las comidas que pueda repartir o de las ONGs que pueda fundar es algo sobrenatural de lo que estamos hablando es algo que es obra de Dios es algo que nosotros no podemos alcanzar a comprender es algo que nos que nos permanece escondido para nosotros necesitamos recuperar la mirada sobrenatural sobre la realidad y sobre nuestra Iglesia y sobre nuestro mundo no podemos reducir nuestra fe a cálculos humanos es un gran error en el que caemos muchas veces no podemos reducir nuestra fe y la evangelización a estrategias humanas no podemos reducir las obras de misericordia de la Iglesia a asistencialismo humanitario decía el Papa Benedicto XVI y termino con esta cita la mayor pobreza del ser humano la mayor pobreza del hombre es no conocer a Cristo por eso la mayor obra de misericordia que puede hacer la Iglesia por los hombres es la evangelización y la evangelización decía el Papa Francisco se hace de rodillas la evangelización comienza aquí en la Eucaristía presentando a Cristo al Padre intercediendo por la humanidad entera esta es nuestra principal misión no nos descentremos no nos desorientemos no nos confundamos no persigamos vanos deseos promesas de un supuesto éxito vivamos la fidelidad no busquemos vivir una evangelización una pastoral una fe del éxito porque el éxito es una cosa de este mundo vivamos pidamos al Señor vivir una fe una pastoral una comunidad cristiana una evangelización de la fidelidad a Cristo al evangelio a la iglesia a su verdad al bien al amor a la belleza y Dios ya dará el éxito cuando lo tenga que dar y nos dará el fracaso cuando lo considere oportuno eso no depende ya de nosotros que así sea que así sea Gracias.